Como parte del compromiso de la protección de los derechos humanos y la prevención del reclutamiento en menores, el Departamento de Policía Bichada, en articulación con otras instituciones, realizó una actividad de acercamiento con la comunidad indígena de Canal y Tojo, aquí en Puerto Carrillo. Desde el 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el riesgo de reclutamiento de niños y jóvenes en Bichada, en especial en comunidades indígenas, por lo que la Policía Bichada, teniendo esto en cuenta, desplegó acciones preventivas y de acercamiento en la comunidad de Canal y Tojo, que ha sido afectada por diferentes problemáticas. De hecho, la alerta temprana 005 viene emitida unas recomendaciones específicamente para las comunidades étnicas, asentamientos y vilos que se encuentran en proceso de titulación de resguardo. Problemáticas que han sido golpeados por el vilo de los grupos armados, de la pobreza, toda una problemática compleja que los lleva a ser una población bastante vulnerable. Entonces, este tipo de actividades, pues, mejora entre, vuelvo y digo, entre las comunicaciones que tienen la institucionalidad. Mediante exposición de carteleras, entrega de folletos, la proyección de videos, entre otros, la policía busca garantizar y proteger los derechos humanos, acciones que la comunidad recibe positivamente. Muy buena, porque, bueno, en Colorado no nos tienen en cuenta el resguardo. Y yo, bueno, como mayor de la Guardia Indígena, entonces, muy bueno que sigan viniendo, no es que nos olviden. Mientras se realizan estas actividades de pedagogía y prevención, también se les brinda a las comunidades un día diferente, incluso con una olla comunitaria. Compartir un almuerzo en comunidad y recreación es algo que también agradece a la comunidad, ya que no solo se les brinda una atención preventiva. Es una actividad que permite que los niños se entretengan, no sé, le hagan actividades juntos, alegres, contentos, emocionados, porque muy poco se mira esto. En este momento seguimos realizando ese acercamiento con la comunidad, líderes indígenas y las instituciones aquí presentes, para que haya ese acercamiento constante y permanente, con el fin de recibir de primera mano información que nos permita ayudar a las poblaciones que se encuentran en este sector. El Departamento de Policía Vichá indicó que seguirá realizando actividades de prevención para la vulneración de los derechos humanos. Además de las actividades de acercamiento a las comunidades indígenas, el Departamento de Policía Vichá informó que se encuentran realizando charlas en zonas rurales y zonas urbanas del departamento para prevenir el reclutamiento en menores. Desde Puerto Carleño Vichá informó Caterin Vargas para Enlace 3.